Bien, entonces ahora vayamos a Leño, acá vamos a entrar por Tejido, nos vamos a ir a Silema, y acá vamos a buscar en primer lugar, fíjense que acá tienen muchos ejemplos de Silema, pero yo quiero llegar al cedro, que sería este, el cedro es una gimnosperma, y como ustedes sabrán es un árbol, lo que nosotros hacemos de ese árbol es sacar un cubito de madera y cortarlo en corte transversal y longitudinal, este que está acá corresponde al corte transversal de ese Silema. Siempre que digamos Leño, en realidad nos estamos refiriendo al Silema secundario de esta especie, únicamente Silema secundario y que ese Silema secundario tiene un gran desarrollo, como este corte que vemos acá. Y en este corte, fíjense que vemos todas células más o menos del mismo diámetro, esto es porque este tejido, al ser Silema, también va a estar formado por tres tipos de células, que son las conductoras, las de sostén y las parenquimáticas. Pero al ser gimnosperma, la única célula conductora son las traqueidas, las únicas células de sostén son las fibrotraqueidas y luego tienen parenquima silemático, que en este caso en particular, fíjense que el parenquima silemático solamente está formando parte de los radios, o sea que está formando parte del sistema horizontal del Silema secundario. Siempre que estemos en Silema secundario, tenemos que estar pensando que hay un sistema vertical y un sistema horizontal. El sistema vertical es el que se diferencia a partir de las células iniciales fusiformes del cambium, por lo tanto son células alargadas, que si las ubicamos en el tallo, las tendríamos que ubicar como paraditas. En cambio, el sistema horizontal es el que se forma a partir de las iniciales radiales y están como acostadas y atraviesan todo el sistema vertical. Es como un enrejado, donde la parte vertical sería el sistema vertical o axial y lo que atraviesa sería el sistema radiomedular u horizontal. Es lo mismo, son sinónimos. Entonces, todo este sector que vemos acá, como es corte transversal, corresponde al sistema vertical de este Silema. Fíjense que se ven todas células iguales. ¿Por qué? Porque en corte transversal no podemos diferenciar entre las traqueidas y las fibrotraqueidas. Porque para poder diferenciarlas deberíamos estar viendo las conexiones intercelulares. Esto que se ve acá atravesando son células parenquimáticas de los radios. Esto forma el sistema radiomedular o sistema horizontal. Que en este caso vemos que está formado por una capa de células y por lo tanto le decimos radios uniseriados. Porque están formados por una capa de células. Estas células son las únicas células vivas de este Silema. ¿Sí? Y fíjense que tiene todo como un punteadito. No piensen que estos son cloroplastos, por favor, sino que son las puntuaciones simples que tiene la pared de estas células parenquimáticas. Porque este parenquima silemático, habitualmente el parenquima tiene solamente pared primaria, pero cuando está inmerso en el cinema también deposita pared secundaria. Y cuando tiene pared secundaria las conexiones intercelulares son puntuaciones simples que acá se ven perfectamente. Y se pueden ver que son células vivas porque en este caso, por ejemplo, se alcanza a ver el núcleo. ¿Sí? Como podrán diferenciar también, todo este sector se ve que son células más grandes y todo este sector células más pequeñas. Todo esto corresponde al leño temprano o de primavera, que es el primero que se forma cuando se inicia la estación de crecimiento. Y esto corresponde al leño tardío, que es el que se va a originar durante el otoño anterior. Acá, justamente por el tamaño de las células y por el grosor de pared que tiene cada una de estas células, se forma como una especie de línea, ¿sí? Pero que no corresponde a ninguna estructura especial, sino que se puede diferenciar justamente por el tamaño de las células y el grosor de pared. Este es el anillo de crecimiento, que se forma entre el leño tardío y el leño temprano que se deposita o se forma en la estación de crecimiento siguiente. ¿Queda claro eso? ¿O hay alguna duda? Bueno, si no hay dudas, continúo entonces con el corte longitudinal, que en este caso, ¿sí? Lo hacemos en forma paralela al eje mayor del órgano, que en este caso es tallo, que es el tronco del árbol, agarrando en el corte a los radios como si fuese de frente. Fíjense que acá los estamos mirando desde arriba, porque es el corte transversal, pero acá, al ser el corte longitudinal, los estamos viendo de frente, y donde también vemos que el ancho de este radio es de una capa de células, por eso seguimos diciendo que el radio es uniseriado. Acá se ven bien los puntitos que corresponden a las puntuaciones simples y también se pueden ver en algunos casos los núcleos de estas células que nos dan idea de que estas células están vivas. Todas estas células alargadas que se ven acá corresponden al sistema vertical que acá lo veíamos desde arriba, en sección transversal, y acá lo vemos en corte longitudinal. y donde se pueden ver bien que estas células están como paradas, como verticales, y son células muy largas. En este caso, como veíamos ya acá, corresponderán a traqueidas o a fibrotraqueidas, que para verlas mejor les voy a mostrar este corte que sigue. donde podemos ver bien las puntuaciones areoladas de estas células con el doble reborde, recuerden cómo son esas puntuaciones areoladas, y por lo tanto acá ya podríamos decir que esto corresponde a una traqueida. O sea, acá, en vez de ver puntuaciones areoladas, hubiera visto puntuaciones débilmente areoladas, diría esto corresponde a una fibrotraqueida. Si seguimos, en este caso, fíjense que acá vemos, no solamente podemos estar viendo las puntuaciones areoladas en vista superficial, por más que este corte sea longitudinal, sino que como que las vemos de arriba, sino que en los costaditos podemos llegar a ver esta puntuación areolada en vista longitudinal. ¿Sí? Este es un excelente ejemplo para repasar las conexiones intercelulares. fíjense que acá está la laminilla media, obviamente la pared primaria no la vamos a diferenciar, ¿sí? Pero está, también es finita, pero donde se deposita esa pared secundaria y vemos cómo hace el reborde hacia esta célula, acá también el reborde con la abertura de la puntuación y la cámara de la puntuación, ¿sí? Y hacia el otro lado que está la otra célula vemos lo mismo. Entonces, esto sería un par de puntuaciones areoladas. ¿Queda claro? Sí. Una pregunta. Ahí, por ejemplo, el toro no se ve, ¿no es cierto? El toro debería estar acá, es muy tenue, por eso no se ve. En algunos casos se ve mejor, ¿sí? Acá reconozco que no está bien marcado, no está bien teñido. Tata. Pero debería tener toro porque esto es una gimnosperma. Sí. Vamos a ver si acá se ve alguno. Fíjense la cantidad de pares de puntuaciones areoladas que se ve en este caso. Cuando el corte pasa justo por la puntuación, entonces es donde vemos la abertura de la puntuación vía en la cámara. Si no pasa justo por el medio, es como que acá se ve toda la pared secundaria continua, ¿sí? Esto el corte pasó por un costadito. Pero lo que sí podemos estar seguros de que esto es una traqueida, esto es otra traqueida, esto es otra traqueida, ¿sí? Fíjense que acá las puntuaciones areoladas se ven de frente, por eso se ven como el doble reborde, y esto es un corte longitudinal tangencial y por eso el radio se ve de frente, donde podemos ver el alto del radio y el ancho, decimos que es un radio uniceriado y en el alto podríamos decir, podemos contar la cantidad de células que lo forman, ¿sí? Y podemos decir que este radio tiene entre tres, cuatro, cinco células, depende de lo que estemos contando. ¿Se entiende? Sí, En este caso, por ejemplo, tenemos un corte radial que sería del otro, también es longitudinal, pero lo estamos viendo de costado al radio, que sería esto que atraviesa acá, acá podemos ver bien las diferencias entre el sistema vertical, y estas células horizontales que atraviesan todas las otras células, que serían las células parenquimáticas. Acá tenemos el núcleo de esa célula parenquimática, son células rectangulares que están acostaditas y por eso decimos que son células procumbentes, donde acá estas células, fíjense, que tienen paredes secundarias, tienen puntuaciones simples y se conectan con esas traqueidas que acá se alcanzan a ver estas puntuaciones areoladas de las traqueidas, pero del lado de la célula parenquimática tiene puntuaciones simples, ¿sí? Y del lado de la traqueida tiene puntuaciones areoladas, por eso entre el radio y la traqueida del sistema vertical se forman pares de puntuaciones semi areoladas, de un lado areoladas y del otro lado es simple, fíjense que todas estas corresponden a traqueidas del sistema vertical. vamos a ver acá si alcanzamos a distinguir alguna puntuación débilmente areolada, esto cuando uno tiene el corte normalmente recorre con el microscopio hasta encontrar células que tengan que todas por ejemplo que una especie tiene puntuación areolada simple y así o no, a ver una cosa es una puntuación areolada y las células que las tienen corresponden a las traqueidas como esta que está señalada acá y otra cosa es que tenga puntuaciones simples esas corresponden a otras células que en este caso por ejemplo serían las células parenquimáticas si tienen puntuaciones débilmente areoladas entonces corresponden a células que se llaman fibro traqueidas y son las fibras silemáticas si esto por ejemplo este mismo corte si tuviéramos el corte transversal y lo viéramos desde arriba veríamos el corte que vimos hace un ratito donde traqueidas y fibra traqueidas se ven exactamente iguales ¿por qué? porque no alcanzan el diámetro es el mismo y no alcanzamos a ver las puntuaciones por eso es que no las podemos diferenciar ¿se entiende? si profe Rosana fíjate si encontramos una con toro para mostrarle acá no las estoy viendo si alguno de ustedes le alcanza a ver avísenme y yo freno probablemente esto negro que se ve acá en el medio sea el toro pero la verdad que no tengo tanta definición como para asegurarlo y en otro corte a ver a ver a ver a ver en esta no los estaría viendo esto es lo que les decía recién estas son las mismas traqueidas y fibro traqueidas que veíamos recién pero en corte transversal que al no ver la puntuación no podemos diferenciar cuál es cuál a ver vamos a seguir recorriendo no acá ya me voy la verdad es que no me atrevo a asegurar cuál es el toro probablemente sea este pero me gustaría tener estar mirando en el microscopio donde uno tiene mayor definición no hay problema después se lo buscamos y lo buscamos en la próxima consulta bueno muy bien ¿hay alguna pregunta? no entonces vamos a pasar al leño de angiospermas tendría que haber ido de acá no importa vamos a pasar rápido no se marén yo voy a pasar rápido porque tengo que llegar a pulmuz fíjense que como esas células en el cedro o en las gimnospermas en general son prácticamente todas del mismo diámetro ese leño se le llama leño homogéneo mientras que el leño de angiosperma se lo clasifica como heterogéneo porque aparecen los miembros de vaso que tienen un diámetro muy diferente con respecto a las células que lo rodean aparecen como huecos rodeados por todas esas células mucho más chiquitas que corresponden a las fibras silemáticas y al paréntema silemático entonces por eso es que a este leño se le llama leño heterogéneo y es una de las principales diferencias con respecto al leño de gimnospermas esto me imagino que ustedes conocen la planta del olmo es un árbol que tiene un tronco de un diámetro muy grande y todo ese tronco está formado por la madera esa madera está formada por este tejido que corresponde al cinema secundario que se le llama leño en este caso fíjense que tenemos lo mismo que decíamos recién para los tallos herbáceos los mismos tipos celulares miembros de vaso que son las células de mayor diámetro de todo el tejido y estas chiquititas que a mí acá no me va a dar el aumento en el que están sacadas las fotos pero que corresponden a fibras cilomáticas en este caso serían fibras libriformes y fibrotracaídas pero que en corte transversal no las vamos a poder diferenciar porque no vemos las conexiones intercelulares y parénquima cilomático en este caso en el sistema vertical hay poco parénquima cilomático la mayor parte del parénquima cilomático va a estar formando parte del radio que en este caso también es uniseriado en las angiospermas los radios pueden ser de uni a multiseriado dependiendo de la especie en este caso agarramos una que también es uniseriado en el caso de la gimnosperma los radios generalmente son uniseriados y son estas estructuras que se ven alargadas acá y que continúan tanto en leño temprano como en leño tardío acá se ve muy bien la diferencia entre el leño temprano y el leño tardío fíjense como aparecen mayor cantidad de fibras cilomáticas en ese leño tardío menor cantidad de vasos y los vasos tienen menor diámetro que los que aparecen en el leño temprano por eso es que se forma como esta línea que incluso se puede llegar a ver a simple vista cuando uno tala un árbol todas esas rayitas concéntricas que aparecen son los anillos de crecimiento y eso es lo que estamos viendo acá que al estar viéndolo en el microscopio óptico ya podemos ver las células que lo forman no es que haya una pared o alguna estructura especial que lo divida simplemente se marca por la diferencia de tamaño de las células de la abundancia o escasez de miembros de vaso y de la cantidad relativa de fibras cilomáticas que aparece en uno y en otro lamentablemente de este corte de olmo no tengo los cortes longitudinales ni radial ni tangencial como para mostrarles simplemente tengo este corte transversal pero todos los detalles de los otros cortes los van a encontrar en el apunte de silema con todos los nombrecitos si les quedan dudas avísanos y lo vamos charlando alguna pregunta con respecto al leño de angiospermas no no sabes puedo sabes lo que hay de acá hacia un corte longitudinal si querés acá en el silema acá en el atlas bien ahí lo busco rovinia pseudo acacia está en la página 344 no si 344 bien ahí lo busco me encontraste ahí voy acá está a ver si tengo el transversal bien este sería el corte transversal fíjense que bien que se ven acá todos los miembros de vaso las principales células conductoras pero que acá también como células conductoras hay traqueidas nada más que en corte transversal no las puedo diferenciar de las fibras silemáticas aparecen fibras silemáticas y estas que tienen contenido corresponderían a las células parenquimáticas de este mismo silema todos estos tres tipos de células se originan a partir del que en este caso no se alcanza a ver debería buscar más hacia fuera del órgano este sería el corte transversal en el corte longitudinal aparecen estos huecos que serían los miembros de vaso en corte longitudinal ¿sí? son células huecas vacías están llenas del agua que están conduciendo pero en realidad son vacías en este caso fíjense que aparecen estas estructuras que corresponden a las tílides esto corresponde al duramen y los miembros de vaso estarían obliterados por estas tílides todas estas celulitas que aparecen acá corresponden al parénchima del radio donde se ven como que tienen plastidios esos plastidios no son cloroplastos sino que son amiloplastos porque están acumulando sustancias de reserva y todas estas células que aparecen acá como más en el mismo sentido acomodadas en el mismo sentido que los miembros de vaso responden al parénchima pero del sistema vertical o axial ¿sí? que también aparecen llenas de sustancias de reserva fíjense que el sistema axial se diferencia muy bien del sistema horizontal o radiomedular por la acomodación digamos por cómo aparecen acomodadas estas células estas aparecen en el mismo sentido que los miembros de vaso ¿sí? y estas aparecen en el sentido contrario todos estos huecos que aparecen no es que el corte esté roto sino que son los miembros de vaso en los que el corte los atraviesa justo por el medio en la luz de esa célula o sea en el lumen celular vamos a ver si aparece alguno no esto ya sería macerado ¿sí? estas serían las fibras libriformes que aparecen acá estas fibras cilemáticas que decíamos que no podemos diferenciar entre traqueida fibra libriforme y fibra traqueida en corte transversal la forma de hacerlo es en corte longitudinal que en este caso no aparecen o en macerado donde se alcanzan a ver estas puntuaciones que serían corresponden a las puntuaciones simples ¿sí? y por eso decimos que esta es una fibra libriforme o en este caso en donde las puntuaciones aparecen más alargaditas acá son muy chiquitas y en este caso podríamos decir que es una fibra traqueida acá estos circulitos serían puntuaciones simples las paredes son extremadamente gruesas todo todo esto sería pared secundaria esto también es pared secundaria del otro lado el lumen celular sería solamente esto que aparece acá en el medio y estos puntitos serían las puntuaciones simples esto corresponde a una fibra aceptada creo que dije fibra libriforme y acá aparecen los miembros de vaso esos que veíamos como huecos pero que en realidad en las paredes terminales tienen perforaciones que son estos huecos que aparecen acá y puntuaciones areoladas en las paredes laterales estos son los que se disponen unos arriba de otros y forman el vaso o tráquea ¿sí? acá vemos justamente un miembro de vaso con la presencia de tílides y vemos como esas tílides ocupan todo el interior de este miembro de vaso y por lo tanto este miembro de vaso estamos seguros de que pertenece al durán porque está totalmente bloqueado este miembro de vaso no puede estar conduciendo agua cuando está todo ocupado por esas tílides todos estos puntitos que se ven acá corresponden a las puntuaciones areoladas de las paredes laterales bueno y acá ya nos iríamos a otro corte ¿queda alguna duda? vamos a detener la pantalla y bueno quedo a disposición de todo lo que quieran preguntar o si los otros profes quieren añadir algo también activen los micrófonos no para para mí está bien que bueno que se fijen bien si entendieron el niño porque es un tema que es complicado y que nosotros entendemos bien que pueden no entenderlo en el primer momento después después